Es necesario empezar a tomar intervención de la universidad. Yo tuve la posibilidad de estudiar en el Comahue. Y era otro tipo de universidad, una universidad intervenida por el estudiantado, siempre sus problemas en los pasillos, todos sabíamos lo que pasaba. Bueno, esta universidad necesita eso y creo que ha comenzado, que este es el tiempo. Siempre hay un tiempo para todo. Esta crisis vino a despertarnos de esta cuestión y también, como ustedes escucharon ahora último, el interés de los chicos de participar en la política universitaria, que es sumamente importante. El primer punto que nos une es este avasallamiento contra el sistema universitario. Yo la semana pasada recorrí toda la provincia desde Chuele, Chuele a Bariloche, una cuestión de esta asamblea con los sindicatos docentes y los no docentes y demás. Y tratamos de organizar a la universidad en el mismo sentido. Todos hacemos las mismas actividades y demás. Vamos a parar porque creemos que debemos de parar el 14, pero también es necesario que la universidad tenga las puertas abiertas. Entonces, ¿de qué manera vamos a hacerlo? Vamos al paro por nuestros salarios, porque el paro es netamente por el tema de los salarios que están tan atrasados y demás, pero a la vez es necesario que mantengamos las puertas abiertas de la universidad. Entonces, hemos decidido hacer intervenciones artísticas, culturales, que es otro de los aspectos que este gobierno también está avasallando. Entonces, desde lo mínimo que podamos hacer, contarle a la comunidad, con cultura, lo que nos pasa. La asamblea estuvo buena, creo que son espacios que se tienen que convocar cada vez más y creo que tiene que haber unidad entre docentes, no docentes, estudiantes. Tenemos que estar todos unidos en la lucha, porque esto nos afecta a todos. Y llevar esta lucha a la sociedad, porque en sí la universidad es un espacio de mejora social, de inclusión social, y me parece súper importante que todos estén informados de lo que está sucediendo acá adentro. Lo que pasa en esta universidad es que es totalmente apolítica. Hace unos meses nos bajaban los carteles, ahora están diciendo que los podemos poner, así que agradecemos. Se ve que se están escuchando los pedidos estudiantiles. Y creo que, sí, a partir de esta asamblea, a partir de que yo como estudiante convoqué a un profesor a que comente lo que estaba pasando en el aula, creo que es el diálogo lo que va a llevar a que todos seamos parte. Todos somos parte, pero hay gente que no quiere incluirse ahora. Pero sí creo que estos espacios brindan un lugar para poder salir adelante.